¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os voy a traer cómo hacer un texture pack de Minecraft personalizado para que en vuestro inventario podáis poner vuestro nombre, una foto o algo que os guste, ¿vale? En el día de hoy vamos a trabajar con este texture pack, es por 16 píxeles, es un cookie pack, se llama, y os voy a enseñar cómo editarle y hacer que vuestro inventario pues por ejemplo voy a poner mi nombre, ¿no? Vale, cuando tengamos el archivo, este es un archivo zip, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer chicos es extraerlo, ¿vale? Vamos a extraerlo en el escritorio en este caso yo tengo el winrar y vamos a extraerlo tal como veis en el escritorio, de una forma muy sencilla aquí nos saldrían todos los archivos, ¿vale? Ahora vamos a editar, vamos a ir a Photoshop chicos y vamos a abrir un archivo que es el específico, ¿vale? Es el específico del inventario de Minecraft, ¿vale? estaría en una carpeta que se llame assets, esta es la del texture pack, ¿vale chicos? iríamos a la carpeta de Minecraft, a la carpeta de textures, a la carpeta de Wii y aquí buscaríamos dentro de container, buscaríamos el inventory, ¿vale? Es este esto es una resolución de 16 megapíxeles, ¿vale chicos? pero bueno, disculpad un momento con Laura que ya lo he editado y no la quiero liar y lo que digo, es una resolución de 16 megapíxeles así que las letras no esperéis que se vean de una forma con mucha calidad pero tranquilos, si tenéis un texture pack de más resolución pues las letras se verán mejor, para que veáis que no os miento también luego os enseñaré otro texture pack que está hecho en verde de 16 a 64 para que veáis que las letras es pues mejor en este caso vamos a trabajar con un E16 para que veáis que en verdad, si lo detecta el Minecraft vais a ver que da igual la resolución, ¿vale? que es el texture pack ok, lo primero que tendríamos que hacer, como en el anterior tutorial es añadir una capa, en este caso le voy a añadir mi nombre de youtuber, así que vamos a poner el Nico y la X, así vamos a cogerlo con CTRL T y vamos a deformarlo bueno, un paso que también enseñé en mi anterior vídeo de cómo hacer miniaturas para YouTube si no lo habéis visto, pues pasaros por mi canal y os hago ahí un poquito de promo, ¿vale? como veis, lo ajustaríamos, lo podemos poner en cualquier lado prácticamente, es como si lo queríamos poner aquí en mitad de un objeto todo se puede, ¿vale? vamos a ponerlo pues donde quiero yo, ¿no? vale, vamos a darle la forma que queramos en este caso le voy a poner como así como que esté inclinado un poquito para arriba, como veis y vamos a meterle un pequeño trazo como en el anterior vídeo en este caso, como son pocos píxeles le voy a meter solo un 1, ¿vale? para que veáis que no influye tanto ahora vamos a coger también y en este cuadradito que veis aquí vamos a... vamos a poner algo, ¿vale? vamos a poner una imagen yo que sé, tío, vamos a poner la misma que hicimos la otra vez vamos a poner aquí el símbolo de YouTube así y vamos a hacerlo pequeño y lo colocaríamos pues Nikox y tal que así, mirad movemos y lo pondríamos así ahí, luego, a mi caso que se verá, ¿vale? si lo queréis configurar más podéis aquí, con la lupa dais un clic, dais otro y aquí pues mira, lo voy a configurar mejor para que veáis ya está, sí, ¿vale? tal que así luego a lo mejor al tener poca resolución no se ve correctamente pero bueno no cogeríais un texture pack con más resolución y ya está luego voy a enseñar que ya he hecho un anterior antes de fuera del vídeo que como digo pues tiene más resolución y las letras se ven en mejor calidad esto en este caso es porque 16 yo si queréis que se os vea mejor en Minecraft pues ya sabéis coger un pack con más resolución ya estaría cuando yo hubiéramos acabado le pongo a meter todas las mierdas que queremos como si queremos dibujar ahí una polla gigante da igual, chicos ahora lo que tendríamos que hacer es guardar este archivo guardar eh... guardar como? elegir el formato de este archivo que es un PNG y en la misma carpeta que lo hemos abierto como veis aquí está el inventory clásico sustituirlo ¿ves? el archivo C aquí ya existe desea sustituirlo sí le queremos sustituir cuando ya lo hayamos hecho cerramos el Photoshop ya no lo necesitamos para nada y estos son los cuatro archivos que nos ha dejado el extraer el cookie pack el pack MC meta la foto del texture pack que también si queréis la podríamos editar al igual que lo hemos hecho sustituirla y poner pues yo que sé si quieres que se te vea la foto del texture pack en vez de esto que han puesto pues te pones ahí tus letras ahí como buen youtuber todo guapo ¿no? en fin ahora cuando ya seleccionaríamos todos los archivos y vamos a añadir el archivo desde Winrar y lo vamos a transformar en un zip tal con el nombre desktop que lo voy a cambiar porque yo ya tengo uno que se llama desktop así no le quiero sustituir vamos a poner por ejemplo 13 esto sería igual que este archivo el primero que hemos hecho un zip pero bueno ya con todo editado ¿vale? ahora tendríamos que ir a windows aquí como veis y escribir por ciento app data por ciento ¿vale? disculpad que no veía bien el teclado ahí está damos a punto minecraft que es la primera carpeta que nos aparecería si no es la primera pues nada la buscáis por aquí que si tenéis instalado en minecraft os tendrá que salir iríamos a la carpeta de resource packs como veis aquí y instalaríamos este yo ya tengo tres como veis un de PewDiePie el otro que tengo personalizado con más resolución que este que ahora también os lo enseñaré ¿vale? cuando ya lo hayamos hecho cerramos esa ventana y vamos a minecraft vamos a abrir el launcher en este caso es de 1.8 si cogéis un pack de otra versión pues abrid la versión correspondiente no voy a enseñar como hacer una versión pues porque no es el tutorial si también queréis un video tutorial de como hacer la versión pues tranquilos que yo le traeré aquí tutoriales para todos chicos en fin cuando ya tengamos el minecraft abierto vamos a ir a opciones paquete de recursos y bueno ya tengo yo uno quitado lo vamos a quitar y aquí está desktop 13 con la foto del come galletas y vamos a abrirle ¿vale chicos? vamos a ir aquí a hecho hecho y a multijugador vamos a meter en cualquier servidor tonto en un momentito no tardamos nada no metemos yo que sé a cubecraft por ejemplo ¿vale? ya estamos aquí abiertos y como veis cuando abramos esto ya tendremos aquí mi nombre y la foto de youtube ¿habéis visto? ¿habéis visto chicos? ¿eh? en fin también os había enseñado que esta foto también se podría cambiar es la misma que estaba antes en el escritorio si quisieres poner letras para que se vea aquí cuando le cargues pues bueno pues también le pones ahora os voy a enseñar mi otro texture pack que es este que está a una resolución de 64 ahora vais a ver que se va a ver mejor como veis y cuando abramos esto pues las letras como veis tienen más más HD ¿no? más resolución esto es debido al como habéis visto ya lo he enseñado a la resolución propia del pack el anterior era 16 por eso las letras se veían peor esta al ser 64 pues se ve mejor y ya estaría chicos por aquí vamos a dejar este vídeo ya sé que ha sido corto pero bueno si os ha molado suscribiros like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau